3 Amigas, amigos de Prensa de Lima Norte nos encontramos en este momento recorriendo Lima Norte y estamos en la avenida Tupac Amaru en el distrito de Carabello estamos con el señor Wilmer Valverde empresario, doctor él es uno de los integrantes de este gran movimiento político la suma de todos, coordinador distrital de Carabello ¿Cómo está doctor Wilmer Valverde? su saludo para la Prensa de Lima Norte Buenas tardes amigos, vecinos realmente acá estamos participando de un nuevo movimiento político regional que se llama la suma de todos estamos acá con todos los amigos de la base de Carabello que realmente busca un tema de concertación busca un tema, una nueva forma de hacer política, queremos realmente participar en un tema de desarrollo, un tema de bienestar para los vecinos y eso es lo que realmente buscamos Doctor Valverde ¿Qué lo anima a usted a ser uno de los promotores el movimiento la suma de todos? nos imaginamos que esto es con miras a un proceso municipal que ya se viene ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene acerca del distrito de Carabello? Realmente son muchas las perspectivas que tenemos es un tema de un desarrollo integral que se está pensando realmente el tema de seguridad que es importantísimo que se está viviendo día a día un tema bastante inseguro plantear nuevas estrategias de trabajo nuevas formas lógicamente en coordinación con el gobierno central y aparte ver un tema de desarrollo en lo que es quizás un tema de gestión en lo que es hospitales clínicos, universidades y tratar de dar una nueva cara un nuevo rostro a Carabello ¿Cómo van marchando hasta este momento la recolección de firmas? sabemos que ustedes están ya listos para inscribirse y participar de un proceso eleccionario ¿Cuál es la convocatoria o la invitación que le haría al vecino carabellano? Realmente estamos muy bien con la recolección de firmas y bastante gente se está sumando acá con amigos presentes de Carabello y muchos que están llegando recién realmente hay bastantes perspectivas y yo estoy seguro que va a ser bien, pero bien grande esta convocatoria ¿Usted tiene un punto de reunión una dirección o a través de la web ¿Se puede localizar a usted para que los vecinos de Carabello se animen y participen en esta gran labor de las firmas en esta gran labor de apoyar una futura candidatura de usted doctor Valverde? Sí, realmente hoy estamos en la página del Facebook es mi nombre Wilmer Roberto Valverde Valverde y próximamente estamos inaugurando el local acá en la base de Carabello para participar con diferentes temas sociales que lo venimos haciendo ya durante tres años constantemente La pregunta que los vecinos de Carabello se están haciendo seguramente hasta este momento y que nos están mirando ellos son miles y miles de espectadores a través de la web de Sucesos Televisión La pregunta es doctor Valverde ¿Qué lo anima a usted a ser el futuro alcalde de Carabello? Realmente que me anima es muchos factores la importancia de que el distrito sea uno de los mejores distritos de Lima Norte porque es uno de los más antiguos y uno de los más grandes y que realmente le falta mucho y esa es la idea contar con un buen equipo que lo tenemos con bastante gente que realmente apoya este proyecto y hacer de Carabello un distrito realmente turístico ecológico y que tenga un desarrollo integral en todo Muchas gracias por sus palabras habrá otra oportunidad más para encontrarnos doctor Valverde usted sabe que recién estamos comenzando ya vendrán días posteriores lo veremos con más gente también y con una mejor convocatoria últimas palabras su despedida para los miles y miles de espectadores de prensa de Lima Norte Realmente sumarse a este gran proyecto a este nuevo movimiento independiente regional que es la Suma de Todos que realmente tiene bastantes planes de gobierno muy interesantes en el distrito y estoy seguro que va a ser un gran cambio Muy amable muchas gracias doctor Gracias a ustedes y que viva la Suma de Todos ¡Que viva la Suma de Todos! ¡La Suma! ¡De Todos! ¡La Suma! ¡De Todos! ¡La Suma! ¡De Todos! ¡De Todos! ¡Te asume! ¡De Todos!